¡Bienvenidos a todos y a todas! ¡Buenos días a un honor! Empezamos el pleno convocado para día de hoy, 14 de junio del 2018, con el siguiente orden del día, en el punto primero, aprobación de su caso del acta del 17 de mayo del 2018, algo que decía el acta... Hay una rata, en el último punto, antes de la parte de control, en lo que es copia y pega, en lo de segundo, sobre la información pública, se falta una rata, pues se corta en caso de que no se... Y luego abajo en robos y preguntas, donde dice que preguntamos por las novedades de agua en cisternas, preguntamos si solicitamos la información que hubiese, hay informes, expedientes, como había que coste y como se nos ha entregado, pues luego hablaremos... ¿Si se ha entregado? No. ¿No? Vale. ¿Os apuntamos para que se os entreguen? Sí. Por lo menos, por alguna comunicación, algún bando, alguna cosa que se les mandó a los agricultores, si no hay un tipo de más comunidades. Un tipo de más comunidades, por lo menos. Vale, pues que se hagan las colecciones que se consideran oportunas, en este caso. Y pasamos al punto número 2, aprobación, proyecto, carretera de Chauri, fase 3. Y cláusula, ¿qué más? Y también hay que presentar la comisión informativa, por lo que propone al pleno la adopción de acuerdo de aprobación del proyecto, aceras, asfaltado y rotonda en carretera de Chauri, fase 3, y pliego de contratación. Dada cuenta del proyecto elaborado por Antitrabe y propuesta de pliego de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación de la ejecución de la obra, esta comisión informativa propone al pleno que decidirá lo que considere oportuno que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el proyecto técnico elaborado con un presupuesto de contrata de 637.428,04 euros, IVA incluido, y aprobar los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para la contratación que consta en el documento en eso, e iniciar los trámites para la licitación. A lo que decía. ¿Alguien? Bueno, pues, reiterar un poco lo mismo que dijimos en la comisión. La idea de la ejecución de esta obra, bueno, ya lo hemos discutido y lo hemos aclarado y lo hemos visto más que una vez con el tema de sacar a concurso el proyecto, etc. Ya se ha hablado más de una vez en qué consiste la obra, que es reurbanizar la carretera Chauvi desde el... Hay dos tramos, entre lo que es la delantera de los pisos de Enzoe hasta Pupesa, con la creación de esa rotonda, para lo que ya explicamos de accesos, de mejor acceso de los autobuses a los colegios de San Miguel, para regular la velocidad y para darle otra entrada más a Orcoyen desde otro punto. La obra consistirá en la ampliación de... en habilitar un aparcamiento ya, pues, más o menos organizado en la delantera de los pisos de Unzué. La creación de una acera, peatonal segura en el lado sur de la carretera de Chauvi, en el lado de allá, para que me entendáis. Mejora del alumbrado, como he dicho, la creación de la rotonda en la delantera aproximadamente de lo que es el negocio de Pupesa. Y luego, la otra... Dentro de esa tercera fase, la otra parte de la obra sería desde... en la vertiente norte de la carretera de Chauvi, desde la costa del Ajo aproximadamente, hasta... hasta Casa Zubieta, para que me entendáis, ¿eh? Casa Boric. Esa fase, pues, va... lo que... lo que se pretende hacer es... habilitar una acera peatonal segura y con un carril bici, un poco siguiendo el mismo criterio que se... que se... que se... que se... planteó en su día, en las anteriores fases de cartera de Chauvi. También la mejora del alumbrado, la colocación de la mediana central, ya les explicamos también que en algún sitio, pues, haría una tipo lágrima también para regular el tráfico y que la gente fuera más despacio. Y luego, de las dos partes, lo que no he dicho, que voy a decir ahora, es el asfaltado de toda la carretera. Terminar de asfaltar bien toda la carretera. Y, bueno, básicamente, pues, con el objetivo de... no el asfaltado de la carretera, sino la ejecución de la obra, pues, de crear un poco ese... ese tránsito por carretera de Chauvi, pediatonal y ciclista seguro, y la regularización de la... regular la velocidad para que la gente no... no corra mucho, y adecentar un poco todo lo que es el entorno de la carretera de Chauvi. Y poco más. ¿Algo más, Reixo? Sí. Pues, bueno, nosotros creemos que es una obra que nos quedamos arrastrando desde el paso de ser una... la carretera de Peditego en una barra del Ayuntamiento, y que al final estamos asumiendo los vecinos de Ocoy. Creemos que la obra es necesaria, que tiene cosas positivas, como ya hemos comentado, que se están adaptando el tema de las lágrimas para los que tienen velocidad, la rotonda de Cupesa puede facilitar un poco la entrada de vecinos desde la carretera de Chauvi, el asfaltado de la carretera es una demanda que hemos sufrido desde hace tiempo, pero sí que vemos que el proyecto tiene déficits. Déficits, como comentamos en la comisión, como que una obra nueva que hemos ejecutado en esta y creo que en la anterior legislatura, se queda el carril bici sin continuidad, entre los 30 metros, pues eso nos parece que no se ejecuta bien ahora. Algo que se ha hecho todo nuevo, pues esperemos que quizás se pueda en el momento de la ejecución hacer algo, pero creemos que que no haya continuidad entre el carril bici de la zona que estaba construida y la que se va a hacer, pues que es un error. De la misma manera, el propio diseño que se implantó en la anterior fase humanización, recibió bastantes críticas por parte de los vecinos, por los diseños, sobre todo del carril bici, el carril bici, que la gente nos permite que es estrecho a la hora de cruzarse con alguien que vaya en otro sentido, con lo cual nosotros nos vamos a extender. Nos vamos a extender porque, bueno, si queremos que la obra es necesaria, esperamos que esos pequeños detalles se puedan limar en la ejecución de la obra, así como otras cuestiones que planteamos en la comisión, entonces, bueno, pues nos enfrentamos ante la necesidad de ejecutar esa obra porque es una mejora necesaria y imprescindible para el coche y cómo se va a ejecutar. Entonces, entendemos que como este es el punto donde se aprueba el pliego y el proyecto, pues que no nos termina de gustar el proyecto por eso que estamos en la comisión y aquí, por lo tanto, nos vamos a extender. Muy bien, por aclarar una cosica, vamos, el tema de la continuidad del carro y bici yo la doy más que hecha. Es un nudo de conexión bastante complicado a la hora de la ejecución y desde el punto de vista del proyecto, pues bueno, se ha hecho una propuesta más o menos aproximada, pero bueno, yo entiendo que como tanto ese aspecto que es importante como otros muchos que hablamos de la terapia y cosas que vayan saliendo conforme se vayan ejecutando la obra, que quiero decir que vamos, yo doy más que por hecho que todo ese tipo de cuestiones se van a solventar. De hecho, seguiremos la obra y nos preocuparemos muy mucho de que esa conexión ciclista entre lo existente y lo futuro a realizar, vamos, se realice con la mayor normalidad posible, vamos, trataría más. Que quiero decir que el proyecto aproxima muchas cosas, pero luego hay muchas soluciones que hay que darle a... a... la propia ejecución de la obra, yo eso lo doy más que hecho, pero bueno, respeto que no os convenzca de todo el tema. ¿Alguna cosa más? Ya queréis por terminar. Entonces pasamos a votar. Votos a favor de la... propuesta de comisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Votos a favor... Sí, siete. He contado seis. Ah, perdona, Ericka, no te había visto. Es que te... Igualmente la paga con cinco. Tienes que ponerla... Sí, no te había visto. ¿Y votos en contra ninguno? ¿Más tensiones? Tres. Vale, pues pasamos al punto número tres. Dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 7, 2018, crédito extraordinario. Visto el expediente de modificación presupuestaria número 7, 2018, formulada por la intervención municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 218 de la ley foral 2, barra 1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y con el objeto de dar cobertura presupuestaria a la contratación de la obra de pavimentación carretera de Chaudi fase 3, se propone lo siguiente, aprobar de conformidad con lo establecido en el artículo 218 referido la modificación 7, 2018, crédito extraordinario del presupuesto general para el ejercicio de 2018 con el siguiente desglose, partida 1532 6190002 pavimentación carretera de Chaudi fase 3, 637.428,03 euros, financiación por la partida 8700 remanente de tesorería gastos generales con importe de 637.428,03 euros. Segundo, someter a información pública la aprobación mediante anuncios en el boletín oficial de Navarra y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones. En caso de que no se presente ninguna alegación se considerará la modificación aprobada de forma definitiva ordenándose su publicación en el boletín oficial de Navarra. ¿Algo que decir? Supongo que lo mismo, ¿no? Más o menos. O sea que... ¿Votamos? Ok, nosotros vamos a votar a favor de la modificación y por su ministerio porque una cosa es el proyecto y otra es la necesidad de hacerlo. Bien, entonces ¿todos de acuerdo? Bueno, entonces pasamos al punto número 4 encomienda de gestión a la sociedad pública Iturgaín. Propuesta que se presenta al pleno por parte de la comisión sobre encomienda de gestión a la sociedad municipal Iturgaín de la gestión del complejo deportivo municipal Mendicur. Se propone al pleno realizar la encomienda de gestión a la sociedad municipal Iturgaín S.A. para la gestión del complejo deportivo municipal Mendicur de Orcoyen en las siguientes condiciones. Primera, mediante la presente encomienda Iturgaín S.A. gestionará el complejo deportivo Mendicur de Orcoyen. Se entiende por gestión del complejo deportivo la asunción de todas las tareas necesarias para que dichas instalaciones deportivas cumplan el fin para el que han sido construidas que es la práctica de deporte, ocio y esparcimiento. En concreto, la gestión del complejo deportivo Mendicur por Iturgaín S.A. comprenderá las siguientes actuaciones. Organización de las actividades deportivas Trabajo administrativo Registro de personas usuarias y las actividades que practican Cuantías, horarios Uso de las instalaciones Cobro de cuotas por el uso de las mismas Mantenimiento de las instalaciones Publicidad de las actividades que se lleven a cabo en las instalaciones Conexión con los programas de servicio municipal de deportes Personal adscrito a las instalaciones y actividades Cualesqueras otras que se consideren pertinentes Segunda, Iturgaín S.A. aportará a los medios humanos materiales y técnicos así como la logística necesaria para el desempeño de las actividades y servicios que se le encarga mediante la presente encomienda de gestión rigiéndose por criterios de economía eficacia y calidad En este sentido la sociedad tendrá a todos los efectos la condición de empresario respecto del personal a su cargo ejerciendo respecto a éste los poderes de dirección control y disciplinario Del mismo modo quedará obligada a cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las disposiciones vigentes en materia laboral de seguridad social y de salud y seguridad en el trabajo Iturgaín procederá a la contratación de los medios que no estén disponibles en la propia sociedad y que sean necesarios para la gestión de los servicios acordados Tercera, la presente encomienda de gestión tendrá vigencia desde el día 16 de junio de 2018 y hasta el 31 de diciembre de ese mismo año prorrogándose de forma automática y por anualidades naturales si no media denuncia expresa de alguna de las partes con una antelación mínima de un mes a la fecha del vencimiento del convenio o de cualquiera de sus prórrogas Cuarta, son causas de resolución de la presente encomienda de gestión el mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito la imposibilidad sobrevenida de cumplir el contenido de la misma y el incumplimiento por cualquiera de las partes de las estipulaciones contenidas en ella Segundo, publicar la presente encomienda de gestión en el golecín oficial de Navarra ¿Algo que decir respecto a la presión? Vale, el párrafo tercero del punto segundo de la encomienda donde dice Iturraín ya procederá a la contracción de los medios que no sean disponibles en la propia sociedad y que sean necesarios para la presión de los servicios acordados nosotros creemos que tiene que quedar suficientemente claro que dentro de esos medios no estamos hablando de medios humanos no, no, no estamos hablando de servicios ministro de servicios servicios y materiales en un momento hablamos de que subcontrate personal el personal que está en la instalación que se supone que es el adscrito a la instalación es el juez de subroga y Turraín ¿habéis visto el informe? Sí, sí, no, eso sí me refiero a que no puedan coger y definir como en estos momentos no tienen o sea, o no tienen que un gran administrativo pues vamos a subcontratar el personal administrativo nos referimos más a eso no se puede subcontratar se puede se puede contratar subcontratar no es la expresión correcta sería contratar externamente lo que quieres decir de una empresa no hay ninguna empresa que te den un servicio administrativo quieres contratar lo de administrativo es un ejemplo sí, sí, por ese ejemplo es que otros no existen porque todo el personal que tiene la instalación adscrita está está ya en la instalación está ya el día de edificios en Iturbain si hace falta más personal porque salen más cursillos habrá que contratar más personal más monitores o aumentar las jornadas a los que hay si están capacitados por ese tipo de actividad con contrataciones empresa empresa a personal no existe ese tipo de contratación el suministro y el material tendrá que ser a otras empresas suministradoras o si tienes que comprar balones o eso tendrás que ir a los que hay y luego tenemos otra duda esta semana ha salido la imprensa que bueno el año pasado en las piscinas ya se sufrió consecuencia ante la huelga que venían rincuando los trabajadores por reaccionación de convenio y ha salido los nuestros en los redes sociales que para este verano se plantean movilizaciones y se me parece con más intensidad con lo cual queremos saber que convenio les vamos a aplicar a esos trabajadores y cuál va a ser la actitud del ayuntamiento respecto a mejorar ese convenio para que no nos afecte el servicio el informe jurídico me hubiese gustado adjuntar en el apartado de subrogación me hubiese gustado ser más concreto pero no disponían de los contratos de los trabajadores porque la empresa hasta ayer o sea el informe era de hace una semana no los ha presentado ahora los tengo y puedo me haré igual un anexo para que puedas tener expediente sobre los contratos los contratos está aplicando la empresa el convenio de instalaciones deportivas de gestión de instalaciones deportivas de Navarra que es un convenio que se firmó entre empresas de gestión deportiva empresas privadas y los sindicatos ese convenio no se puede aplicar a Iturbain porque al ser una empresa una sociedad 100% municipal no se puede aplicar porque está excluido del convenio lo cual no quiere decir que se tenga que respetar las condiciones sobre todo monetarias que tenga económicas que tenga o sea el convenio que se debe aplicar obligatoriamente a no ser que se haga uno propio es el convenio estatal de instalaciones deportivas de gestión de instalaciones deportivas pero respetando las condiciones adquiridas por los trabajadores habrá diferencias entre los convenios la primera que he visto yo tengo los dos convenios la primera que he visto es que el de aquí tiene tres pagas y el estatal dos pues habrá que prorratear la misma cantidad en dos y algunas cosas que habrá de cuanto a excedencias de cuanto a permisos pequeñas cosas pero eso es lo que tenemos que aplicar entonces yo no sé si la huelga que está convocada o está diseñada que es sobre el convenio de aquí afectará o sea aquí no afecta en principio no tiene por qué afectar porque las condiciones que puedan pactar en ese convenio no se aplican aquí en el convenio que se va a aplicar ahora puede haber otra buena manera a nivel estatal eso no sabemos pero vamos esas son las premisas legales que me hubiese gustado incorporar al informe pero ya digo por imponderables que no no está poniendo muchas muchas facilidades no he podido hacerlo pero sí que voy a hacer un anexo ya analizando en concreto lo que se está aplicando y los convenios que se puede aplicar que es lo que he dicho más o menos y luego que iba a comentar ah sí y en cuanto a la subrobación también puede haber problemas porque nosotros tenemos en el ayuntamiento costa la plantilla que se le traspasó a URDI desde IDRA tenemos además que IDRA sí que aplicaba el convenio estatal y entonces hay unas categorías la 3 la 2 la 1 de personal y además especificando que la 3 pues este es de portería este es de mantenimiento este es de tal la 1 esta es la gerente y tal eso sabemos lo que se pasó en teoría no tiene por qué haber habido modificaciones de ese personal aunque nosotros sepamos en el transcurso de la gestión que URDI ha llevado no ha planteado nunca que le llevaba más personal o que aumentaba esa plantilla en teoría tenía que ser la misma plantilla puede cambiar las personas porque uno se ha ido otro ha venido bueno lo que sea ¿no? y conceptamos que ahora lo que URDI plantea para sus programas hay un personal que nosotros entendemos que es del grupo 1 que es de gerencia que lo tiene metido como de coordinación claro él no no utiliza nomenclatura de grupos 3 2 1 sino todos los contratos que tiene son de operarios no sabemos quién es de portería bueno sabemos si preguntamos y si vemos allá quién está pero por sus contratos todos son operarios entonces hay una persona que tiene contrato de coordinación pero sabemos que hace o hace funciones de gerencia entonces esa persona no es del grupo subrogable o sea que nos vamos a tener que pelear nos van a tener que llevar pero bueno son problemas ya que no tienen nada que ver con esto pero que ya hay que enseñarlo que puede haber también problemas en la subrogación de personal no hay problemas en el resto de personal que tenemos claramente delimitados cuáles son funciones y que responden al tipo de plantilla que había en su día pero puede haber problemas en contra de eso y aquí hay personal que no está aumentado la plantilla en ese tipo de coordinación que no sabemos que es un coordinador un coordinador aparte de un gerente un coordinador eso no había antes yo también tenía dudas con el tema de yo creo que meten horas de monitorado y en esas horas no sé es que yo no sé si son trabajadores adscritos a esta instalación o los contratan ellos y o sea a los monitores independientemente del número de las que trabajan en la instalación tenemos que subrogarnos en esas horas porque son horas de la instalación otra cosa es que tengan otra parte de su jornada que están en otras instalaciones y que dependen de se verán dependiendo de Lourdes le voy a recordar que el contrato que se firmó quedaba claro que cualquier modificación de personal tenía que ser comunicada al ayuntamiento si no se han seguido sus trámites nos entendemos que no ni más ante un coordinador que nadie conocíamos que existiesen las instalaciones sino que queríamos que era el gerente es más que evidente que no procede la subrogación tenemos la duda no sé si nos puedes contestar de la protección de datos pero la pregunta la vamos a plantear si es familiar también de UDI esa persona o es algún vivo de UDI o es algo serio incluso ni desconozco el nombre no porque un poco cuando estuvimos hablando de este tema de las instalaciones a ver que habla que hemos dicho que no nos empiezan a meter gente que nos tengamos que quedar el tema de cuando ha entrado y demás no, no tenemos lo que sí tenemos yo lo que he pedido y UDI sí que me mandó son los puestos y la antigüedad eso sí yo los hombres no me interesan ni datos más no me interesan tendrá la gestoría tendrá porque sí que le han pasado los contratos porque a mí no me han pasado los contratos le han pasado la gestoría yo los contratos los he visto por la gestoría en esta la que tiene que hacer los nuevos contratos y tal pero a nosotros no nos han pasado los contratos algo más votamos todos de acuerdo en la gestión sí Miguel Ángel sí sí vale pues vale eso en el en el punto número 4 y en el punto número 5 nombramiento del mismo del consejo de Iturbain bueno el pleno se constituye en la asamblea general de Iturbain sabéis que es la misma es el pleno y lo que se plantea es que en su día Alfonso Elizalde Marco que era miembro del consejo de administración presentó su dimisión y no se ha cubierto hasta ahora entonces ahora hay una propuesta para que se nombre como miembro del consejo de administración Alonbrezo Pequeño Ferrenza algo que decir también el propuesto está de acuerdo sí nosotros seguimos creyendo que el consejo no se ha formado de manera acorde y representativa a los resultados de las elecciones como ya dijimos como no se nombró pero bueno entendemos que ha cambiado la situación puesto que Alonbrezo si va a tener actividad y nos va a tener importante que es gestionar asisten organizaciones deportivas entonces queremos necesario estar ahí por lo tanto aceptamos el lugar pues vale pasamos a la parte de control resolución de alcaldía tenéis las comprendidas entre el 15 de mayo la número 302 y el 5 de junio 358 algo que decir las resoluciones luego tenemos apuntado el número pero no nos extraño o sea nos extraño no sé si la palabra se trae lo de las aplicaciones de los lotes de las orquestas de pistas aparece como que el lote 3 ha renunciado pero luego como que aparece acudicado a la misma empresa por el mismo importe nos parecía algo raro lo que aparecía lo que variaba era la programación las orquestas sí al final las tres ofertas iban al máximo de bueno creo que no de Miguel iba un poco por debajo pero las programaciones no al final él renunció el tercer lote renunció porque no podía cumplir porque no podía cumplir con lo que había propuesto inicialmente entonces lo dimos por desierto y volvimos a habilitar otro proceso a los tres entonces cambió la programación ese mismo que había planteado la programación la cambió en la segunda oferta y luego se lo adjudicamos al que volvió a ganar presentaba una mejora presentaba lo del tema de los seguros era entendimos la menos mala de las ofertas que teníamos porque no nos terminaba de gustar del todo ninguna de las tres pero bueno entendimos que era la mejor de las tres y aparte presentaba una mejora que era es la música que nos presentaba un grupo pico para la música de los jubilados y el tema de los seguros que también lo planteaban pero bueno fue por eso porque quedó desierto porque manifestó que no iba a poder cumplir por la programación que se le había adjudicado y luego tuvimos que habilitar otro nuevo proceso a los tres para que pudieran volver a ofertar y entonces volvió a ganar en la misma empresa si os dais cuenta los tres lotes han ido a cada una a una empresa de los tres el primer lote fue a de Miguel que eran los dos orquestitas de las fiestas chiquitas y la fiesta y el DJ de aquí del miércoles el lote dos fue que es el lote de jueves y viernes fue a Tic Tac y el lote tres fue a SISO ¿vale? Hay que mejorar un poco para que no pase esto que ha pasado adelantar este concurso porque si no todo lo que tú buscas ya está en fechas y no fuimos un poco mal justicos de fechas entonces claro las empresas de representación pues ya te pueden ofertar pocas cosas porque ya otras localidades ya han cogido las orquestas aún así la programación ha salido más o menos bien el tema de sábado y domingo bueno entendemos que es una orquesta buena porque va a venir con camión a escenario que pondremos en este lado de la de la plaza bueno es un poco a verlas venir me refiero a verlas venir porque es una orquesta que no conocemos vienen 15 componentes teóricamente es una orquesta de formato grande pero bueno es una orquesta que no conocemos así como las otras perdón de aquí hacia allá sí el sólido para allá claro es que no puedo meter un camión a escenario de tío lo escarpa ¿para qué? ¿para qué? ¿para dormir? no sé hay una campaña por ahí abajo por ahí no, si no volvemos nunca pero es que ahora menos si me va a toroso y aquí al amigo estamos en la misma en la misma fachada bueno pues eso eso ha pasado con ese sí que hay más información está bien alguna cosita más con las resoluciones bueno información de alcaldía el escrito de dimisión de hay nada hay un escrito de Aynar Aizufu Ordozaba concejal del grupo de HVVDU de Aynar que expone que en los últimos meses no he podido atender mis obligaciones como concejal de municipio a no poder conciliar mi horario laboral y horario establecido para los plenos y comisiones municipales en próximas fechas dejaré de ser vecina de esta localidad desde nuestro grupo municipal siempre hemos considerado que son los vecinos y vecinas de Orcoyen quien deben desarrollar los asuntos que atañen a su municipio por todo ello me siento obligada a presentar mi decisión como concejala por medio de este escrito me gustaría agradecer a mis compañeros y compañeras concejales su dedicación a los trabajadores y trabajadores de este ayuntamiento agradecerles su ayuda y su compromiso para con el municipio y sus vecinos y vecinas entonces antes esto lo único que cabe es tomar conocimiento de la renuncia y remitir certificación a la junta electoral junto con la propia del escrito de renuncia indicando que la lista presentada por la HVVDU está agotada por lo que será esta coalición en la que deberá designar si así lo estima a cualquier ciudadano o ciudadana mayor de edad que no esté incluso en causa de iligibilidad comunicándolo a la junta electoral para que ramita la correspondencia credencial al objeto de la toma de posesión bueno nos damos por enterados y darle las gracias a Inara por su dedicación y por el trabajo que haya podido desarrollar en beneficio de los vecinos vecinas en otro orden de cosas pienso más cosas ¿tú? yo tengo el escrito del defensor del pueblo de la pasarela pues habla sí y luego ha llegado un escrito del defensor del pueblo con fecha 12 de este mes en relación con la pasarela es escrito creo que os he pasado copia a todo que sabéis que hubo un requerimiento del defensor del pueblo para que solicitando la información que este que después que este ayuntamiento disponía para en relación con el tema de la pasarela se le remitió la la información que teníamos aquí y entonces pues sus conclusiones son las siguientes sugerir al Departamento de Desarrollo Económico al Ayuntamiento de Orcoyen y al Ayuntamiento de Pamplona y Luña que suscriban un convenio donde se acorde la financiación de los costes derivados de la construcción de la pasarela peatonal sobre la carretera P30 que dé solución a los problemas de tránsito peatonal y ciclista entre la propiedad de Orcoyen y de Pamplona y se solicita que en el plazo máximo de dos meses este ayuntamiento Vigasi acepta esta solución o sin curiosidad que cambie otras ¿Cómo se va? Francisco Javier se va el diputado del pueblo le falta un pequeño detalle a Francisco Javier que nos ponga la pasta de él lo demás es lo mismo que pensé yo cuando mando el secretario no, no si nosotros estamos nosotros si nos ponen y nos firmamos ahora mismo a ver convenio podemos hacer todo el convenio del mundo todo el que quiera si mientras que asuma gobierno de Navarra el coste íntegro de la obra ningún problema o la institución del defensor del pueblo lo da igual que la pasta es la verdad donde quiera bien pues vale así lo estamos intentando desde hace tiempo e intentaremos que la cosa bien no sé si os han pasado las invitaciones del cohete no veis ahora esta mayoría os he metido una personal para cada uno de vosotros y vosotras y una invitación dentro pues para que podáis invitar a vuestra pareja a vuestra madre a vuestro primo y luego me tenéis que dar Miguel Ángel ya me ha dado cada grupo podréis invitar a dos personas aparte de la invitación personal con esa otra invitación que vaya dentro del sobre y entonces si podéis para poder mandarles o por lo menos acercaros la invitación nominal con el nombre y apellidos de las personas que queráis invitar Miguel Ángel ya me ha dado pues me falta que me digáis vosotros y el encargo ¿vale? cuando queráis me pasáis y yo no vuelvo a insistir en el tema de la seguridad en el balcón del ayuntamiento a lo largo del cohete uno vamos a poner una persona un trabajador o trabajadora del ayuntamiento abajo en la puerta del ayuntamiento para controlar el acceso y si viene Miguel Ángel con una identica o Erika con su hija nadie va a decir nada pero cuidado con el balcón cuidado con el cohete que algún día vamos a tener un desgusto al final todos y todas queremos estar en el balcón y no se puede este año van a venir unos voluntarios y voluntarios de la tira del cohete no se las personas que estarán en el balcón pero no podemos la gente no puede acceder por cuestiones de seguridad al balcón ya digo que habrá un control de acceso abajo y habrá un control que intentaremos poner que por el caso hemos hecho que vamos a hacer venir a una persona una persona también que controle el acceso al aperitivo porque al final se convierte en un descontrol entonces pues bueno que sepáis que vamos a tomar esas medidas que el programa de fiestas se ha elaborado con todo el cariño del mundo por parte de las personas y colectivos que han que han participado en él que se ha intentado dar cabida a los gustos de todos y todas las vecinas del cohete siempre se quedará alguien que diga oye tenían que haber hecho esto o se podía haber hecho esto otro o esto que hacen se tenían que haber hecho de otra manera y que paséis todos y todas unas felices fiestas y que nos veremos el día del chupinazo y que lo pasemos todos bien y que no haya ningún tipo de altercado recalcar el tema de la que somos un pueblo que estamos en contra y que no consentimos la violencia machista que pondremos mucho énfasis que hablaremos con policía con guardia civil para que controlen no solo ese tipo de violencias que son posiblemente las más importantes sino todas las violencias somos como en todas las fiestas del mundo o de España o de alguna manera o de otra pues siempre acaba habiendo algún tipo de altercado entonces pondremos énfasis en eso y poco más en otro tema el tema de de la comisión yo tengo intención de mantener el día 5 de la comisión julio 5 de julio y el pleno pues si lo tenemos que hacer el día ya veré si lo hacemos el 17 el 18 el 19 pero bueno más o menos en esa siente Ramón y yo tendremos que hacer la convocatoria si lo hacemos los días de San Fermín entonces según cómo nos podamos organizar ¿cómo se va a hacer la semana siguiente? ¿cómo se lleva a la semana siguiente de la comisión? ¿por qué se me puede pedir? pues porque yo tengo la potestad de poder poner el freno cuando viene por eso pregunto ¿cómo se va a hacer? ¿cómo se va a hacer? ¿cómo se va a hacer? si vas a estar aquí entonces todavía no lo he decidido pero yo tampoco yo particularmente no pues entonces que sepáis que habrá posibilidad de que sea el 16 o el 17 o el 15 o sea el 17 ¿qué dice el 18? ¿no? 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 ¿eh? ¿eh? ¿por qué? ¿sí? ¿tengo? ¿no? ¿queréis a... ¿entres cuando te decidas? ¿todios es un tiempo? ¿trabajamos? no, no, no hombre por supuesto joder yo para el día o antes del día de la comisión ya os podré decir más o menos que ya lo haremos pero bueno que no van a bailar mucho los otros ¿eh? ¿eh? quería comentar en la primera que te has comentado tú que se han elaborado unas guías que dentro del área de la vida entre las mujeres en el sector de igualdad se ha desarrollado esta acción de sensibilización se han elaborado unas guías sobre las agresiones sexistas que son y cómo actuar y se van a poner en todos los bares en fiestas y en todas las bodas nos hubiera gustado que estuvieran parados y parados voy a ideología pero por el tema de impresión y igual esta mañana bueno yo creo que todos sabéis todos y todas sabéis que el otro día se presentó el plan de igualdad de Orcoyen y el protocolo de actuación ante casos de violencia machista en el que estuvimos varios concejales y concejales presentes bueno todos sabemos que es una herramienta importante que ahora tenemos una base de un poco como de guión para poder ir desarrollando actividades y acciones un poco en la línea de concienciar a todo el mundo de que esta sociedad tiene que ser la día más igualitaria desde el punto de vista de hombres y mujeres vale pues si os te habías dicho una cosa sí tengo una cosa que creo que es importante para todos para todos y todas por lo de Orcoyen estamos en información de cada día pero bueno como sé que tiene que alguna cosa que yo creo que también es buena pues que lo diga bien se ha conseguido por fin después de bastante trabajillo que las villavesas en sábado y domingo pasen cada 35 minutos venían haciendo cada 45 ahora lo van a hacer cada 35 casi prácticamente igual que el día de labor que es cada 30 minutos creo que es una buena noticia para todos ¿no? habrá que ajustar un poco comentamos que ya ha seguido un poco pues eso ¿no? ahora es cada 3 cuartos de hoy tienes que estar un poco estudiando un poco pues ahora es lo mismo pero cada 35 minutos eso será un poco más lioso pero bueno vamos a tener más villavesas yo creo que es una muy buena noticia para los fines de semana pues sí pues sí porque tenía mucha gente a mí me consta que había mucha gente señor alcalde que para poder ir a Pamplona se iban hasta hasta abajo hasta hasta San Jorge a coger la 8 o la 9 y que pasan por ahí 37.000 ¿no? y claro dices eso es dejarnos un poco aquí como siempre estamos yo para mí estamos cortados y no podemos pasar de ahí a ver si haría con esto por lo menos esta vez podremos pasar la verdad que eso es como dices pero también somos conscientes de que alguna villavesa que vamos dos solos pero bueno sí 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 o nadie bueno pero bueno una pedazo de noticia vamos me parece a mí muy difícil quería preguntarte cara a San Fermín ya sabes que siempre tenemos el problema ya lo sé pero eso es imposible ya lo sé es imposible porque todos los todos los otros la subida a Pamplona la primera hora de Villavesas de Villavesas hay una colapsada aquí impresionante entonces siempre se ha pedido refuerzo para por lo menos el rato antes del cohete que haya más movimiento en este momento como te decía el año pasado no puedo decir lo mismo están todos los autobuses todos todos de la bancomunidad en servicio y no hay no hay para todos y se quedan muchos sitios si pues con lo que quieran esa reivindicación la hemos hecho por aquí e incluso yo personalmente y a mí la contestación que se me ha dado es que la misma solitud que tienes tú lo tienen todos los pueblos de la pomaquina hay veces que igual nos pueden mandar un autobús más pero claro pues lo que hablamos la ciudad Guarte Villava pues todos están en la misma situación están todos los autobuses y son más de 100 típicos autobuses los que están funcionando y bueno si pero después de mucho la tabarra ya nos ha concedido lo de los sábados y domingos o ya esto sería el otro ¿no? pero esto sería el otro de autobuses más tampoco se puede plantear recordarles si ponen una articulada o una de las grandes entonces así les dice o sea se les puede pero las grandes las grandes se no se en San Fermín las grandes se emplean en las mismas líneas que se emplean ahora ¿por qué? porque por ejemplo la 7 la 7 va a hospitales no la puedes dejar con una pequeña la 7 la pasan a pequeña precisamente los domingos los domingos es para la pasan a pequeña las 4 las número 4 la 4H la 4V que son las que van todas hacia Villava toda la pequeña zona también son grandes porque cogen muchos pueblos pues no les quedan grandes hay una zona en el inicio de la que no puede circular no no pero es que aunque pudiese Jesús es que no les quedan grandes ya no tienen más están trayendo no no yo todos los años les digo a ver si pueda pero no no pueda no pueda yo poco a poco iremos no sé si hemos conseguido una cosa seguiremos intentando pero bueno más que lo que hablamos ¿no? lo de San Fermín es algo puntual que sería mejorar pero bueno mucho más importante me parece el funcionamiento diario y anual del servicio ¿no? sobre todo los sábados en acá los sábados porque va a gente va a gente sobre todo todo al final ojalá ojalá tuviéramos población y servicio lo suficientemente interesante y con las frecuencias necesarias como para que todo el mundo estuviera contento como hablamos hay muchas diavesas que en momentos puntuales van bastante llenas no solo en San Fermín sino durante todos los días del año pero bueno hay otros diavesas que también suben y bajan y vamos todos a veces que he estado yo solo con el chofe porque suelo venir de vez en cuando oigan a todos vale sobre todo a la mañana pues yo no tengo nada más pasamos a mociones si queréis alguna moción ruegos preguntas ¿alguien tiene algún ruego alguna pregunta? ¿alguien ha dicho antes que tiene algún ruego? si bueno tengo mi pregunta como lo hemos dicho al principio nosotros nos han entregado la organización que la requerimos por favor lo podemos decir y luego tenemos una pregunta concreta al alcalde por que si puedes no la respondes ahora y si no ya no la responderás hemos recibido quejas entonces bueno venimos recibiendo quejas respecto a la actitud del concejal de euskera en el ayuntamiento en distintos pueblos donde nos representa a todos entonces queremos preguntarte Carlos si compartes si te parece normal que el concejal responsable de euskera de este ayuntamiento que ha aparecido en una manifestación contra euskera y eso una y otra si por fin se va a poner o sea se va a poner de ellos y se va a empezar a cumplir la renuncia de euskera del ayuntamiento porque hay distintas cuestiones que no se vienen cumpliendo venimos reclamándolas con la manera continuada bueno pues ya te lo contestaré por escrito me has dicho lo de la manifestación y me has dicho lo de las cuestiones de la organización me gustaría si la relación de cuestiones que consideres que no se encuentran pero por ejemplo cuando esos informes anuales que a final este año lo que se ha dicho es vamos a hacer un trimestral se plantea por ejemplo que tiene que haber pues las iniciativas que se van a realizar para seguir avanzando para seguir esto y eso no en concreto eso hay alguna otra cuestión más ya repasaremos la ordenanza y te mandaré un chiquito más que nada para que yo lo pueda cotejar con con mi granja si señor yo le pediría la palabra porque se me ha citado creo que tengo pero bueno que ya le he dicho que le contesté por el escrito tengo derecho a dar una explicación públicamente de que lo que ha dicho no es cierto bueno pero vamos a ver que se quede claro que lo que vaya a decir no es algo que vaya a contestar yo pues si no nos interesa lo que tenga que decir hemos preguntado a mi me pide la palabra y yo se la voy a dar si 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 no digo que a nosotros lo que nos interesa es tu respuesta bueno pues yo mi respuesta ya os la daré por escrito espera señor 3 minutos vale 3 minutos no tengo para decir nada si solo vas a decir una aclaración no 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 es que voy a aclarar las cosas mira pues 4 minutos va vale vale bueno yo pienso que si señor alcalde por asusiones no luego si las preguntas son al alcalde de este pueblo si te doy la palabra y te estoy diciendo que tienes 4 minutos pues bueno si hablas 5 si hablas 5 nadie te va a decir nada pero bueno intentar encendirme y dejarlo a las cosas en otro día estuvimos yo no quiero comparar esto con una comisión de trabajo del parlamento pero allá no se cantea nadie y todo el mundo tiene muchas cosas que decir te quiero decir que allá el presidente dice hasta te has llegado y ya no puedes hablar más pero bueno nadie te va a decir si estás hablando 5 o 6 minutos vamos a ver en primer lugar saben ustedes que yo nosotros por lo menos yo pertenezco a unión del pueblo navarro que se UPN que se dice unión del pueblo navarro es eso unión del pueblo navarro y el pueblo navarro va desde Veda de Midasoa hasta Cortes y desde Burgui hasta Viana entonces la unión de todo eso es lo que nosotros defendemos la unión del pueblo navarro este pueblo navarro la parte norte habla lusquera son unos cantunes estupendos los queremos los amamos porque estamos unidos a ellos y yo muchas veces estaba allá y he tenido dificultad para algunas personas en entenderme con él bueno no pasa nada en otra parte se habla menos y en otra parte después de que te hemos arreglado el micrófono dale por lo menos citado que luego me dice que no te lo arreglo pero dale para adelante bueno entonces bueno está claro ¿no? somos unión del pueblo navarro y en el pueblo navarro se utiliza es todo navarro unión del pueblo navarro se funda precisamente a través de Jesús Aiz Puntuero ya fallecido porque cuando se hizo la constitución todo el mundo quería que aquello fuese mayoritariamente que todo el mundo firmase la constitución y había concretamente el PNV no quería firmar la constitución si no se ponía una en la transitoria la famosa transitoria cuarta que aún está transitoria hace muchos años al cine y el señor Aipún navarro él de pro y que vivía en tan concretamente en Elizondo tenía su finca o su casa y iba allá los fines de semana con su mujer y su familia pues no votó dijo que por ahí no pasaba el viejo rey no quería que se desmembrase o fuese a parar a ningún otro sitio y entonces no votó o sea estuvo en la constitución en la constitución bueno esa es la historia de entonces cuando viene al año y pico de esto funda unión del PNV posteriormente claro cuando viene de también igual que a mí no sabemos los motivos ni nadie sabe los motivos pues bueno intentaron liquidarlo pero no 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 fue a casa ese día sino que fue directamente la había hecho su mujer que lo esperaba en Elizondo y fue a Elizondo huyó lo enterraron estuve yo en el entierro posteriormente tuve que volver otra vez puesto que lo habían desenterrado no se sabe quién aquella noche y bueno tuvimos que volverle a la tierra refiriendo ya concretamente a la a la manifestación la manifestación jamás en la vida fue y ya se fue con la luz jamás jamás ¿por qué estaba yo allá? pues de casualidad de casualidad porque así se lo rezo de casualidad de verdadera casualidad perdona Miguel Ángel lo mismo que pido respeto le he dado permiso a Miguel Ángel para hablar no interrumpáis no vais por favor no hagamos esto más largo ni hagamos comentarios un poco de tapadillo por decirme bueno había mucha gente en la manifestación de todos los partidos políticos yo me encontré con gente de todos los sitios saludé a todo el mundo porque yo no tengo inadversión más que contra una serie de personas que son pues que a mí me quería ir si querían hacer daño dos veces ¿no? entonces hombre pues yo iba por la acera con mi chubasquero que ahí dice hay quien dice que el chubasquero que yo llevaba era la bandera de Navarra no señor el chubasquero fue comprado en diario de Navarra por mí y lo utilizo para los toros para actos así donde me puedo mojar y por si acaso voy previsto de este chubasquero que está aquí no llevaba otra cosa bueno pues yo iba por la acera y a llegar a la estación de autobuses completamente a la vieja estación de autobuses me harían salir unas personas unas circuriñas que muy bien me pareció muy bien que para llevar lo que les dé la gana pero con ánimo de pollo entonces como había ya por allá policía pues aquello se basaba y no enseguida se paró la manifestación y entonces casualmente me dieron a mí por allí y me dijeron Miguel Ángel ven aquí ¿por qué? porque simplemente porque y cuando asesinaron a Tomás Caballero y posteriormente al año siguiente intentaron conmigo y al año siguiente lo intentaron otra vez conmigo pues fundamos una asociación que se llama Contraeta Libertad Ya de la cual soy yo el presidente no tiene nada que ver con el Ushkera ni por asomo es Contraeta Libertad Ya así se llama y ahora en vez de decir todo punto decimos Libertad Ya bueno pues por eso me dijeron yo podía haber ido o no podía haber ido a esto pues mira pues a lo mejor no sé pues se me ocurrió y bueno pues ya que me llaman voy pero mi intención no era de estar allá en la pancarta eso por supuesto bueno el hecho es que fui fui en la pancarta y bueno que casualidad que en la parte de manifestación que yo voy que voy un trozo ahí me sacan una foto y sale en el pelico no me preocupa porque mire casualmente tengo aquí este papel que dice UPN todos somos Navarra sí señor todos somos Navarra hablemos o no hablemos de Luzguera todos somos Navarra bien esto no tengo nada esto es a este papel se me ha colocado por aquí es una sentencia número 29 de Madrid del 10 de julio del año 2000 de la audiencia nacional entonces voy a leer voy a leer rápidamente el manifiesto que se dijo allá para que quede clarísimo que esto no era contra el Luzguera con eso terminamos vale bueno son dos señor antes este y este cuesta dos minutos esto por el futuro de todos en igualdad ante la tal política lingüística del gobierno de Navarra de discriminación de gran parte de ciudadanía nosotros quienes impulsamos este manifiesto afirmamos que no sentimos ninguna fobia por el vascoense queremos firmemente que forma parte de nuestra cultura yo lo he dicho mil veces que es nuestra lengua es mi lengua también con el castellano no aceptaríamos que a los vasco parlantes que fueran objeto de ningún tipo de discriminación legal laboral o social no lo aguantaríamos igual que no aguantamos a los que puedan hacerles a otros que sean que no hablen Luzguera queremos que Luzguera sea hablado aprendido total libertad en un clima de respeto y cordialidad entre castellano parlantes y vasco parlantes entendemos que debe ser promovido proporcionalmente en su territorio de acuerdo a la letra y al espíritu de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias es decir allá donde sea el modo de expresión de un número de personas que justifica la noción de diversas medidas de protección y momento previstas en aquella así mismo entendemos que como también recoge dicha carta que cualquier política lingüística debe respetar la Convención Europea de Derechos Humanos incluyendo en su artículo 14 donde se prohíbe la discriminación por razón de lengua o raza pero no estamos dispuestos a aceptar que en una sociedad mayoritariamente castellano parlante abierta y democrática Luzguera se convierta en un permiso de trabajo en un requisito obligatorio para poder acceder a ayudas públicas en igualdad de condiciones por eso por eso hacemos un llamamiento a la sociedad navarra para que se manifieste a favor de la concordia el respeto la igualdad de derechos y la no discriminación entre todas las personas tanto castellano parlantes como vasco parlantes creo que está clarísimo y luego se leyó ese segundo manifiesto en Luzguera Batuebe Rachen Detunar en contra Equical Actu Dago Euskar en contra pero como seguramente no lo entienden por lo digo en castellano rápidamente contra lo que algunos dicen este acto no va contra Luzguera Luzguera es parte del patrimonio de esta sociedad de nuestra sociedad el medio de comunicación de muchos ciudadanos y en esta medida tiene nuestro respeto y cariño y tiene personalmente el mío también el objetivo de esta manifestación es hacer frente a una política lingüística discriminadora defender la igualdad y la libertad saber usted es un tesoro pero no saberlo no es una enfermedad la política lingüística debe reconocer a la minoría y se le reconoce y la reconoceremos siempre pero sin discriminar discriminar a la mayoría por favor en Navarra cabemos todos absolutamente todos cabemos los euskardunes y los que no saben Luzguera cabemos todos y podemos vivir perfectamente en armonía todos los euskéricos y los que no sepamos Luzguera y esto es y hacia esto como de costumbre ustedes siempre hablan con la mentira por delante pues hombre con esto queda bien claro que la manifestación no era no era para nada contra Luzguera creo que ha quedado clarísimo y con esto termino por favor dije una vez y repito una vez más aquí en este sitio en este lugar concretamente en todos ¿verdad? pero en este lugar más que en otro cualquiera se debe venir con la verdad por delante no con la mentira no con la infamia no con la calumnia ustedes están calumniando en este caso a mí calumniándote de que yo voy a una manifestación en contra de Luzguera siendo concejal de Luzguera no haré nunca eso porque eso es de locos y yo no estoy loco ¿eh? para nada no estoy no estoy loco ni tengo ciertos amigos por ahí que van haciendo cosas los 29 de noviembre de hace 18 años o sea cuidado cuidado y luego le voy a decir otra cosa creo que la técnica de Luzguera y con esto termino ya la técnica de Luzguera dijo por escrito que lo que tenemos el convenio de Luzguera la ordenanza de Luzguera se está cumpliendo en más de un 80% en más de un 80% si la técnica dice eso por escrito señores ahora te resulta que bien tú nos dice que no estamos cumpliendo con la ordenanza de Luzguera pues mira que bien mira que bien sí señor estamos intentando cumplir con la ordenanza de Luzguera al máximo que podamos y la vamos a seguir haciendo así ahora ¿yo por qué estoy en Luzguera? porque ustedes ustedes que eran los que llevaban en Luzguera hace unos años dijeron que no quería llevarlo y entonces me cayó a mí de rebote ya está y lo cogí muy a gusto porque vuelvo a repetir es mi lengua es mi lengua lo mismo que el castellano y es la lengua de todos los navarros igual que el castellano unos la sabrán otros no la sabrán pero respetemos al que sabe y al que no sabe a todos y el mismo cariño para todos y convivamos juntos de una vez que eso es lo que dice el himno de Navarra trabajemos juntos por una Navarra mejor trabajemos juntos os podamos hablemos o no hablemos o hablemos 12 minutos vale ya está ahora como no puede ser de otra manera habla o es ahora quien quiera puede decir lo que quiera intentaremos de breves pero bueno ya hay grandes alusiones y estos 4 minuticos porfa pero que sean 4 o no 8 bueno como te he dicho nos interesa tu respuesta podemos insistir lo mismo así que queremos añadir una pregunta Carlos aunque no la habríamos hecho que sea aquí escuchamos en esta comisión decir al concejal responsable de Euskera que los vecinos de Ocolle no tenían derecho a ser atendidos en Euskera entonces queremos saber si compartes esa afirmación joder eso no hace falta ni preguntarlo por supuesto que o sea yo considero de todas todas que los vecinos y vecinas del pueblo tienen el derecho a ser atendidos Euskera no lo sé pero bueno a mí solo parece que nos inventamos las cosas pues sí vale se nos acusa de mentir bueno informaciones continuas se pone en boca derecha puesto aquí en boca de la técnica de Euskera una afirmación y sobre todo si se le pregunte y aclare si ha hecho esa afirmación o no no hay un informe que no se va a caer aquí se ha hecho una afirmación concreta muy clara sobre lo que hace con la técnica queremos saber si lo comparte la técnica si lo presentaremos si lo queremos saber si hay una afirmación lo que no me acuerdo yo en qué se ha dicho que el 80% se cumple que lo pone pues queremos saber si lo pone perdona que no interrumpamos ahora dejarle que abre cuatro minutos gracias luego ya hemos visto que están aquí pues aprovechamos para meter un manifesto una manifestación donde se afirmaba que estaban los partidos no todos los partidos no estaban no oye como pudimos comprobar pues sí ahí está usted con partidos ultraderechistas con partidos fascistas pues nada pues usted va allá donde quiera que tiene la libertad para reunirse donde quiera pero en este pueblo hemos recibido quejas porque usted no se olvide ser representante de este ayuntamiento compagio del modelo D entonces nos parece un poco incoherente aparte de las distintas quejas que venimos recibiendo tiempo salir que trasladamos a la calle pues no se porque como diez minutos nos intentan dar clases de historia vamos y de ahí pues vale solo decirle que Navarra empieza más para arriba de ver a Ligasoa también son navarros también también son navarros y fueron durante más años Navarra para salir de pendiente los que ahora están bajo el yugo del Estado francés entonces si nos pretende dar lecciones de historia por lo menos le hago y luego es curioso como aprovecha y nos mete el manifiesto ahí pues por lo menos para llegar a la convocción sin direcciones nos choca escuchamos afirmaciones que es como si los africanos blancos que ha aplicado el apartheid se hubiesen quejado por quienes veían vulnerados sus derechos eran los negros se están manifestando por quienes les vulneran sus derechos o sea se sintiesen los propios blancos que practicaban el apartheid en contra pero bueno no nos vamos a alargar más es una muestra más de la austerofobia que tiene este conceptal de euskera y que venimos padeciendo leímos la semana pasada que parece que Navarra hay cuatro zonas lingüísticas la de euskera la de euskera la de euskera y la zona euskera no sabemos si entonces el concejal de euskera de este ayuntamiento es donde nos pretende introducir pero que no se olvide que la política mayoritaria de este pueblo de euskera y que pues que nos indigna ver a un concejal responsable de euskera de este ayuntamiento el que debería estar defendiendo llevando adelante políticas de euskera y no y vuelvo a transmitir lo que ya transmitimos el trabajo que pasó las que nos antecedieron en este ayuntamiento muy bueno a favor de euskera pues está viendo pues pasito a pasito hacia atrás y nos parece una pena porque años hace años pues la apuesta por el euskera y las personas que estaban trabajando hicieron un trabajo muy bueno y pues un par de legislaturas se está echando para atrás mucho trabajo otra mentira que ha dicho aquí entonces sí que quiero aclarar y entonces pediremos hay vídeos pero también queremos pedir la transición del acta o quizá de la legislatura anterior se afirma que nosotros no llevamos euskera porque renunciamos primero esta legislatura no se nos ofreció la concejalía euskera se nos ofreció en otras y en la anterior legislatura en que según la persona expresada aquí el alcalde Carlos le quitó la concejalía euskera a Alfonso aquí en el tren entonces eso está en los vídeos está en las actas entonces bueno solicito una transición de la acta pues para ver como fue porque este personaje venga aquí a mentir sobre compañeros que no están pues no se un poco de respeto un poco de por favor un poco de respeto o sea a ver aquí si tengo dientos insultándonos llevamos un personaje no me parece que eso insulte es una definición al final y vamos a acabar un pleno que vamos a disfrutar de las fiestas que vamos no sé qué y vamos a acabar aquí como el rosario de la aurora un poco que ya somos mayocitos vamos a tener un poco de respeto yo siempre digo damos una imagen a nuestros vecinos y nuestras vecinas que yo creo ni nos lo merecemos nosotros ni se lo merecen ellos o sea que si personaje que si no sé qué el uno para aquí el otro para allá chico yo no sé al final en cuanto se tocan cuestiones ideológicas políticas que no nos nos teñimos exclusivamente a nuestro a nuestro pueblo y a trabajar por nuestros vecinos y por nuestras vecinas ya esto es la hecatombe padre no sé no sé si me parece que esto es medio normal pero bueno si ustedes iba a decir ya porque ya no sé cómo tratarlo si vosotros consideráis vosotros y vosotros consideráis que esta es una línea buena a seguir pues nada pues darle que te pego a mí no me parece ni medio normal pero bueno oye tengamos un poco de respeto ¿no? esto es de vergüenza ajena lo que pasa muchas veces aquí yo he pedido unión ¿verdad? he pedido unión y paz bueno ya vale por favor ya vale ya vale ¿has terminado? bueno pues lo dicho me parece que tengamos que acabar un pleno así bochornoso pero bueno si queremos seguir en la misma línea vosotros darle que te pego pues nada que paséis unas felices fiestas nos vemos el día del chupinazo esperemos que el ambiente que tengamos sea un poco más distendido de otra manera en fiestas y que el próximo día 5 nos vemos en la comisión se levanta la sesión